Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y con cada nueva temporada llegan los desmontando cositas de los nuevos personajes Como ya hicimos en anteriores ediciones, en este caso tocaba hacerlo de Ace y Melusi Y tengo que decir que hay bastante, tengo que decir que hay... No sé, creo que ha sido de los desmontando más largos en este sentido porque había que hacer muchísimas cosas Algunas muy interesantes, otras un poco más absurdas, pero bueno, son dudas que le han surgido a la gente En este caso tengo que decir que todo esto lo pregunté por Instagram ayer por la noche Y dije, oye gente, mañana viene el desmontando así que me gustaría que me dijerais vuestras preguntitas Pues estuve leyendo a muchos de vosotros, tengo que decir que había muchísima gente preguntando Creo que han sido más de 200 o 300 preguntas, ni lo sé la verdad, han sido muchísimas en estas horitas Pero bueno, espero que os guste muchísimo, un retito de 4.000 likes Y por favor dejadme en los comentarios si teníais alguna otra duda, ¿vale? Tengo que decir que hay dudas que no las hemos resuelto porque eran demasiado obvias, ¿vale? Y como que, bueno, hemos resuelto las más importantes en ese sentido porque lo he dicho, había muchísimas, sinceramente Mi gente, he dicho, un placer, un reto de 4.000 likes para más videitos como estos Y nada, esta serie seguirá continuando la siguiente temporada Como siempre, como llevo haciendo desde hace cuánto, un año, dos años, ni lo sé Un placer, un buen eserce, hasta ahora Si usas la habilidad de Knock con el Banshee o la alarma de proximidad, lo detecta, podemos verlo, ¿vale? Aquí ya empezaría a detectarlo, ¿vale? Y si estivo en mi habilidad, tal cual Sí que le afecta Ahora lo vamos a ver con la alarma de proximidad Pues en este caso, sí que te detecta Aunque tengas la habilidad de Knock ¿Podrá en este caso la habilidad de Knock ser inhibida? O en este caso, inhibida mi huevo, lo tienes puesto, ¿verdad? Sí, sí lo tienes puesto Nada, tampoco Con la habilidad de Knock Y además, no veo que emociona, ¿sabes? Emociona Nada Ni la habilidad de Knock sirve para esquivar al Banshee Ni sirve para esquivar las alarmas de proximidad ¿Puede en este caso el Banshee ralentizar el plante de los atacantes? Y la respuesta es 1 2 3 4 5 6 Y sería en 7 En este caso, no, no afectaría, ¿vale? Porque tú tardas normalmente unos 7 segundos 1 2 3 4 5 6 Y 7 Tarda exactamente lo mismo, ¿vale? Por desgracia, en este caso, no afecta Aunque igual sí que podría afectar el hecho de que vas más lento, ¿sabes? Pero no En este caso, no afecta No es tan realista el juego Usando la habilidad de Finca Puedes, en este caso, inhibir O pasar por alto los efectos del Banshee Vale, pasa corriendo con Finca normal Vale, ahí empieza a afectarle, como estáis viendo Ahora mete la Finca Vale, ahora pasa de vuelta ¿Veis? Va a ampliar más rápido, ¿vale? Tenemos que decir que sí Que sí que lo... Que sí que lo puede inhibir un poquito ¿Vale? Tanto en este caso a ella que se mete el Finca Como a todos en el equipo, ¿vale? Me daría la habilidad para todos Así que sí, como veis, va mucho más rápido Parece un poco borrachillo Borracho, primo Si pones un Melus y abres el techo Afecta arriba En este caso lo hemos hecho a la inversa, ¿vale? Pero bueno, para que veáis que... Adelante, Pablete Pasa usted por aquí abajo Vale, sí que afectaría, como veis, ¿vale? Ahora bien Si lo pongo justo al revés Vete arriba, Pablo Rompe, si quieres, el de ahí arriba Y lo vemos, ¿vale? De arriba abajo sí que funciona Y de abajo arriba más de lo mismo, ¿vale? Acabéis de ver, digamos, ese efecto que tiene Trámpelo Vale, como veis, sigue afectando, ¿vale? En este caso, en vez de hacerse tan grande el agujero Podéis hacer simplemente un poquito y ya está ¿Vale? De hecho, vamos a ver cómo sería, ¿vale? O en este caso solo se puede Si está puesto en una pared, ¿vale? Si os dais cuenta ¿Vale? Si está puesto en una pared Pues sí que... Bueno, a mí no porque soy defensor Pero bueno, si está puesto en una pared Sí que afectaría Ahora, si lo ponemos justo en el suelo No va a afectar arriba ¿Por qué? Por el rango que tiene De hecho, vamos a verlo ¿Vale? Tú que está ahí arriba, ¿vale, Pablo? Vamos a ver que... No creo que tenga tanto rango, ¿eh? De hecho, creo que lo probamos en la alfa esta y no Bueno, espérate Sí, sí que afecta, sí Sí que afecta Sí, lo que no afecta Ahora la alarma de proximidad Sí, sí, pues sí, mira Incluso poniéndolo así Puedes hacerlo en cualquier de estos Pues este ya es más interesante, ¿eh? Porque esto puedes abrir en una gran parte del suelo Lo pones ahí, en plan Para que vayan ralentizándose por ahí ¿Le afecta el Banshee Alarme de proximidad Al clon de Iana? Pues vamos a comprobarlo Aquí ya me afectaría Vamos a ver con el clon de Iana ¿Tú qué dices, Pablo? Que sí o que no Pues no, no lo afecta Vale, esto era bastante obvio ¿Vale? Por el hecho de que... Bueno, pues eso Pues eso No es humano Y ahora vamos a probarlo con la alarma Vamos allá Ya estamos por aquí Vale, ese es el normal Y ahora ponte con la habilidad fuera Vale, a ver Esa sería la habilidad Pues no No sonaría Vaya, vaya Así que Ojito con eso, ¿eh? Vaya, vaya Tengo por aquí más preguntas Con Melusi Que en este caso dice ¿Puedo hacer o puede haber un combo de alambres Banshee para ralentizar? Sí, de hecho puede haber un combo De, en este caso Melusi con el Banshee Clash, alambres y lesión ¿Qué pasa? Que no vas a andar más lento por tener más ¿Vale? ¿En qué sentido? En el momento que tú usas a Banshee, por ejemplo Más Clash Es el efecto máximo Es el efecto máximo Ahora que tú cambias a Clash por alambre Más de lo mismo Lesión, más de lo mismo Pero no vas a poder hacer un mega combo ¿Vale? No puedes hacer un combo Como os acabo de decir De Banshee En este caso con Clash Alambre y lesión Va a ser lo mismo ¿Vale? Digamos que tienes Una velocidad estándar Y te la reducirá a la mitad ¿Vale? Aunque pongas muchos más de eso Da igual ¿Vale? En este caso Pues no vamos a hacerlo De otra manera Os pondré un clip Que grabamos en la alfa De todo esto Para que podáis verlo Va No hacemos Sí, sí Necesito más Ah, joder Más ese que tenga que hacer esto Igual Vale 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 O sea, espérate En el... ¿En cuánto? Sí Es que no se ha escuchado Ha dicho En el 50 ahí Y se ha quedado ¿En el 42? Venga Vale Vale Sí, sí, sí Sí que va más lento Te digo Yo diría que sí Claro, una Clash Es aquí O sea, un asismo Como lo estamos haciendo Y no llego donde tiene la vida No, no, no La vida llego No Sí, es exactamente igual Que el mute O sea, la espalda de él Nada De frente y a los laterales Claro, digamos Es un mute Pero la diferencia Es que con el mute No puedes moverlo Ponle que sí puedes Aquí encima Supongo que si van ¿Te van los pimientos? No, no, no Vale Si vayas agachado de pie O sea, debería afectaros Agachado Sí ¿Túmbado o no? A ver, eso funciona Siempre y cuando haya Rango de visión Por así decirlo Entre la parada Exacto Todo lo que es Si tú pones en este hueco Que pusiste Si yo me pongo Aquí detrás de la pared En el hueco Me va a detectar Pero si me pongo Un poquito más atrás No me va Sí, pero por el tema De que esto Como que detecta Por altura O sea, digamos Del aparato hacia abajo No tiene Es un mute Luego ha habido otra pregunta Que decía ¿Con la habilidad de Oryx Pasas más rápido por Banshee? Pues sí Pero también es cierto Que pasarías igual Por otro lado ¿Por qué? Porque son del mismo equipo Compañeros Porque he visto muchas preguntas De este estilo ¿Vale? De si con Oryx Puedes pasar más rápido Por tal y cual Tener en cuenta Que en este caso El Banshee De Melusi No afecta a Oryx ¿Por qué? Porque es aliado ¿Vale? Por eso No vamos a hacer eso Porque es absurdo Porque no le afecta Ya que es aliado ¿Vale? ¿Qué pasaría Si con Ace Tiras la habilidad Estando en Rapper invertido? Ya sabéis que bueno Con aquí con el muchacho Cuando te tiras esto En cualquier posición Baja Pero Ace está Dado la vuelta Voy a tirarlo justo aquí Yo diría que va a ser Exactamente lo mismo ¿Vale? Va a ir hacia abajo Por el tema de gravedad Sin más Exacto Gravedad sin más ¿Vale? Otra pregunta Es la de ¿Se puede destruir El Selma Al lanzarlo? Pues diría que sí ¿Vale? Porque no deja de ser Un objeto normal Y corriente Así que lo voy a tirar Hacia arriba De hecho vamos a tirar Hacia arriba Ahí va Plato Muy bien Muy bien La primera De One Tap Muy bien Sí, sí que se puede Esto es algo bastante obvio Bastante lógico Ya que no deja de ser Un objeto Como pasaría por ejemplo Con un C4 al lanzarlo ¿Vale? Al ser un objeto físico Pues se puede romper Igual que siempre Si Ace tira El Selma Lo más abajo posible Sigue rompiendo ¿O se queda? En este caso Se refiere a que Si yo ahora mismo Tiro esto aquí Sigue rompiendo Se queda Obviamente pues Se va a quedar ahí La verdad Que vamos a romper el suelo Compañero Esto es No sé Rainbow Six ¿Vale? No es Battlefield Ten cuidado Pablete Échete un laete Madre mía Seré poeta ahora Lo que va a pasar Es que al llegar abajo Del todo ¿Vale? Pues se va a quedar ahí ¿Vale? Vamos a verlo Ya está ¿Vale? Tal cual En el caso Cuando se lo pusiéramos Arriba del todo Sí que bajaría Hasta dos veces más ¿Vale? Es decir Haz un total de tres veces O tres explosiones En ese caso Vamos a hacer las pruebas En este caso Tanto rompiendo trampillas Como rompiendo barricadas En este caso Las barricadas Se deberían romper de uno ¿Vale? No hace falta ni que rompan las tres Simplemente al romperse primero Ahí estaría ¿Vale? Rompen todos Ya sea en dobles En normales O en ventanas ¿Vale? Si son en este caso De este estilo Pues se rompen tal cual Ahora bien Para romper trampillas ¿Cuántas serían? Serían dos ¿Vale? ¿Por qué? Porque con nosotros Cuando diremos A un suelo O a un techo En este caso Lo que hace es Como va a ser con Ivana ¿Vale? Se rompe tal cual Necesitamos dos En este caso ¿Vale? En cuanto le salta la segunda Se rompería entera ¿Vale? Por eso en este caso Ace nunca podrá Reemplazar a Ivana Rompiendo trampillas Porque Ivana puede romper Hasta tres trampillas Y nosotros podemos romper Una Y media Pero media no vamos a romper nunca La verdad Ahora bien ¿Qué daño hace el dispositivo Selma Al estar pegado a la pared? Es decir ¿Qué daño le hace a la gente Si está pegado a esa persona? Pues bien Hemos estado comprobándolo Por blindajes Y si tienes un blindaje de 1 Es decir Un velocidad 3 en este caso Le quitaría 10 Si tuvieses un blindaje de 2 Te quitaría 8 Si tuvieses un blindaje de 3 Te quitaría 7 de vida ¿Vale? Por cada impacto O por cada explosión ¿Vale? Tened en cuenta que son 3 explosiones Pues al de blindaje 1 Le quitaría un total de 30 Al de blindaje 2 Le quitaría un total de 27 Y al de blindaje 3 Le quitaría un total de 21 ¿Vale? Si estuviera pegado a esas 3 No sé Cada vez que explota ese Pum Pum Y pum Ahora bien Hemos comprobado algo Y creo que es un error Porque hemos visto que con el blindaje de Rook Debería quitar menos vida Pero realmente no lo hace ¿Vale? O sea No te quitan nada Como si no te hubieras puesto el blindaje ¿Vale? El blindaje de Rook Así que en este caso no sé No sé realmente si es por un bug O es porque es así La verdad ¿Tú crees que es por un bug, Pablo? Yo creo que es un bug, sí Es que tienen cuenta Es una arreglar Sí, yo creo que la arreglarán Aunque también te digo que es por impactos de No lo sé Pero es que también con una carnada También si tienes el eso puesto Te quita menos vida, ¿no? Supongo que sí No lo sé Pero eso sería Para otro ¿Qué pasaría si Llega la hora de los counters? En este caso Mira que postulita Que parece un nesto olímpico ¡Hola! Vale, en este caso Kaiz Lo puede romper Bandy lo puede romper Y Mute lo puede inhibir ¿Vale? Ahora bien Tira si queréis ese cacharrito ahí en todo el medio Vale, en este caso como veis Esto está inhibido Pero ¿Qué pasaría si yo le quitase actualmente el Mute? Si yo le quito el Mute ¿Vale? Eso empieza a romper ¿Vale? Pero ahora bien Yo puedo volver a Mutearlo Ahora bien Tengo que timearlo ¿En qué sentido? Vamos a hacerlo ¿Vale? Eso tengo que hacerlo muy rápido Porque en el momento que yo quite el Mute Eso va a romper Y va a seguir bajando ¿Vale? Si yo justo Meto el Mute En la animación Entre que rompe Y baja uno Lo vuelvo a inhibir ¿Vale? Si no Me lo va a romper Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa exactamente? Vamos Ahí Bien Lo hemos inhibido perfectamente Como veis En este caso Ha roto uno ¿Vale? Lo he ITMado bien Y lo que he hecho Ha sido esto ¿Vale? En plan He vuelto a inhibir el siguiente Como veis Este sigue por aquí muteado ¿Vale? No, no puedes cogerlo Porque ya no es el primero Ya es como el segundo ¿Sabes? Vale Vamos a bajarlo Y vamos a ver que pasa Si yo no lo timeo bien ¿Vale? Si yo lo pongo por ejemplo Muy tarde Mira por ejemplo Si yo lo pongo ahora aquí Mirad lo que pasa ¿Ves? ¿Por qué ha pasado esto? Porque yo he puesto el Mute En la animación En la que ya estaba rompiendo ¿Vale? Si yo hago la animación O mejor dicho Si yo pongo el Mute En el momento en el que Esa animación está bajando Es decir Que acaba de romper Y justo baja Si justo Pongo ahí el Mute Me lo cargo ¿Vale? Lo mismo pasa con Kite Que en este caso Vamos a ver como veis ¿Vale? Vamos a poner por aquí Si lo timea bien Lo que va a pasar A ver Nada No entiendas Lo que ha pasado Es que lo he timeado mal ¿Vale? Con Kite es más complicado Porque tarda Madre mía Puto coche Como suena El arma de los cojones Es más complicado En este caso Con Kite Porque no es tan fácil De poner como un Mute Tú en el momento Que estás poniendo el Mute En el momento Que tú dejas de Bueno Acabas la animación Pues ya sabes que está puesto Con Kite no Kite tarda unos segundillos Y como pillen Es intermedio Mal Pues como ha pasado Lo rompe ¿Vale? Así que hay que tener Mucho cuidado con el Kite Habría que probar Impersonalizadas O eso Entrenar O practicar eso Porque si no Te los va a quemar siempre De hecho Voy a ponerlo de nuevo Ahora sí que lo va a hacer Yo creo Sí, ahora sí ¿Ves? ¿Por qué? Porque lo ha tirado Mucho antes que yo De hecho vas a hacerlo Venga, voy a hacerlo Exactamente igual Ah, me intento romperlo A ver Sí Con Kite O lo tiras Antes de que se lance O timeando En el momento Que explota la primera Tío, es muy raro Los Elmans ¿Pueden ser parados Por los ADS De Jagger? Tú dices ¿Que sí o que no? Yo digo que no Pues sí Madre mía Pues hay que tener Mucho cuidado con eso También te digo que Bueno, esto se supone Que es para abrir Refuerzos Y eso se supone Que están fuera del punto La verdad Pero bueno El tema de continuar Con Bandit Va a ser muy rara La vez en la que Hagan los tres ¿Vale? Es decir, que los que rompan los tres Ahora bien Sí que vas a poder romper Cuando rompas el primero ¿Vale? Porque hay suficientemente Tiempo Y etc Así que cuando quieras Tíralo Vale, ahí sí Mira, lo hemos visto O lo hemos escuchado Mejor dicho En este caso Si escuchamos ese pedazo De petardazo Sí que lo podemos hacer ¿Vale? También te digo Que lo he escuchado Seguramente porque está Esto sin reforzar ¿Vale? Vale, a ver Tíralo de nuevo Vamos a suponer Que si no nos da tiempo Hostia, no nos da tiempo Bueno, pues lo ponemos ¿Vale? Ah, que nos ha tirado 18 ¿Sabes? Vale, como veis En la mayoría de los casos Te dará tiempo a romper A partir de la primera porción ¿Vale? No como en el primer caso Pero bueno Tengo un oído de laverno Y eso está así ¿Vale? Ahora vamos a ver Un pequeño combo Que en este caso Lo he visto de Messi J Ya que ha sido El que lo ha descubierto Al menos el que lo ha hecho público ¿Vale? Y bueno, quiero decir Que eso Que lo he visto gracias a él Y es que se puede Conterear Ace Con mira ¿Vale? Vamos a ver de qué sentido Tiro al medio ¿Verdad, pablete? Vale, lo tiro justo ahí Y lo que pasa es que Eso en el momento Que rompa ¿Vale? Ahí estaría ¿Vale? En plan Tal cual Ahora mismo Bueno, si lo hubiera puesto Un pelín más abajo A la mira Podría tirar C4 Podría apuntar desde ahí Ahora mismo ahí no puede hacer mucho Pero bueno Si lo hubiera puesto El tío agachado Hubiera quedado por aquí ¿Vale? Eso hubiera sido normal Pero bueno Para que veáis Que esto se puede hacer ¿Vale? Que esto lo he visto por Messi J Y que es una idea bastante buena De hecho voy a entrar Para que veáis Como se vería ¿Vale? Vale Ya que en este caso Lo he puesto un pelín más arriba Pero bueno Se puede poner más abajo ¿Vale? Para que veáis Podría tirar C4 De la otra manera Hubiera podido Estando agachado Levantarse y disparar ETC All right It worked It worked Baby This works so good It's amazing 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 ¡Gracias!